Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México aseguró que todo lo que tiene que ver con el tema del nuevo aeropuerto y su cancelación, los bonos de inversionistas y el problema de saturación de la actual AICM tendrán remedio. El tabasqueño señaló que de acuerdo con su gabinete de la Secretaría de Hacienda e Icrédito Público las negociaciones van en buen camino, sin embargo el primer mandatario no ahondó más en el tema por sugerencia del mismo gabinete, especificó, AMLO previamente señaló que regresó poco más de 22.000 pesos de su salario. Foto, el debate, se va a resolver el problema de saturación de la AICM de mejor forma, porque vamos a tener en tres años a más tardar la solución, vamos a contar en tres años con cinco pistas, dos aeropuertos y nos vamos a ahorrar 100.000 millones de pesos, aseguró el presidente. López Obrador aseveró que todo lo que se va a hacer en ese sentido, tendrá como distintivo la calidad que no habrá riesgos de hundimientos y que se hará una obra de calidad. Hay una negociación y quiero ser prudente, me lo ha pedido Hacienda y solo puedo externar que se va a respetar las inversiones en bonos y se va a responder a los que tienen contratos en esta nota. ¡Suscríbete al canal!